La dignificación de las instalaciones del Palacio Municipal, pavimentación de calles en las colonias de este lugar, parte de los proyectos se realizará por autoridades de Oteapan Veracruz, aprovechando los recursos correspondientes para poder ejercerlo con responsabilidad, en beneficio de las clases necesitadas. Interesados en cambiarle sobre todo la imagen a nuestro municipio, somos la entrada a la zona de la sierra, se requiere un boulevard a la entrada, se requiere la construcción del Palacio Municipal, que es una prioridad urgente de nuestra población. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.